Este lunes por la mañana, un choque entre un auto compacto y una camioneta dejó a dos lesionados, uno de ellos un menor de 11 años de edad. Ocurrió sobre el bulevar del Valle, casi esquina, con Juventino Rosas en los límites de Purísima y San Francisco de Rincón. Viajaban sentido norte cuando, según versiones, una camioneta que iba detrás no alcanzó a frenar, dando de lleno contra la parte trasera del automóvil, quebrando incluso la ventana trasera del medallón. El impacto fue tal que se activaron las bolsas de aire. Las unidades de emergencia llegaron para valorar a la mujer de 28 años de edad y al pequeño, quienes se identificaron con dolores en los dedos de sus manos, así como en la rodilla izquierda, respectivamente, sin ninguna lesión grave. La joven afirmó que se trasladarían ambos por sus propios medios para recibir atención médica más tarde. Bueno, pues esta y más información tenemos hoy para ti en Rinconexión. Gracias por compartir siempre las noticias para que más personas se enteren. Esto es lo más relevante. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Una mujer de 37 años de edad resultó con una crisis nerviosa. Esto luego de salirse de la carretera en el eje metropolitano en Purísima del Rincón también. Esto mientras conducía un Nissan color gris. Elementos de protección civil llegaron al lugar para poder atender a la conductora. También oficiales, agentes de seguridad, confirmando que solo se encontraba alterada emocionalmente, por lo que le dieron recomendaciones para realizarse una revisión médica más tarde. Y un hombre fue hallado recostado sobre el pavimento por vecinos luego de haberse caído de su bicicleta, en el boulevard Aquiles-Cerdán, en la esquina con calle Sinaloa de la colonia Santa María en San Francisco del Rincón. Los vecinos de inmediato acudieron para apoyarlo mientras reportaban el incidente a la línea de emergencias. Seguridad ciudadana y protección civil llegaron al lugar para brindarle los primeros auxilios a este ciclista de 36 años de edad. Fue quien, luego de valorar sus heridas en su rostro y nariz, determinaron que no eran graves y sus familiares decidieron que lo trasladarían por sus medios al hospital. Estamos en la cabina ciudadana y a través de este medio, en la rinconexión del pasado viernes, te compartimos el estado de hundimiento en el que se hallaba el pavimento de la esquina de la calle López Mateos con Díaz Ordaz, de la colonia El Carmen de Purísima del Rincón. Bien, pues este lunes ya iniciaron los trabajos para su reparación, pues habían confirmado que una fuga de agua había debilitado durante un tiempo no determinado el suelo y sumado el paso de los vehículos se dio la anomalía. Zapap y Obras Públicas ya confirmaron que el concreto dañado ya se ha retirado y durante esta semana permanecerán realizando las reparaciones. Aseguraron que la circulación no será cerrada, pero recomendaron conducir con precaución al pasar por esta zona. Y bueno, ya la siguiente semana quedaría rebeldida en su totalidad. Pero, ¿tú qué opinas? Dinos qué pasa en tu colonia o comunidad. La voz tuya y de tus vecinos es la más importante. Puedes comentar aquí abajo también. Las autoridades confirman que hay teléfonos y líneas para poder hacer los reportes directamente con las autoridades. Y este lunes, después de tres meses que permanecieron cerradas dos cuadras de las calles Hidalgo y Obregón, finalmente fueron abiertas para su circulación en la zona centro de San Francisco de Rincón, pero ya con nuevo pavimento. En estas obras se rehabilitaron un poco más de 310 metros lineales de concreto, además de banquetas, rampas para discapacitados, guía táctil para personas invidentes y señalizaciones. El alcalde Antonio Marún lamentó que ya se hayan presentado reportes de daños de estas señales y pidió cuidar el mobiliario urbano. El alcalde reconoció la paciencia que muchas personas tuvieron respecto al cierre durante estos tres meses. Sin embargo, solo en la calle Obregón, estando ahí, se pudo detectar siete árboles plantados. Solamente siete. El alcalde afirmó que se recuperaría la vegetación en más puntos de la vialidad y solo será necesario abrir un espacio en el pavimento. El concreto está valorado para que cante cualquier tipo de vehículos, sin embargo, por esa zona centro tiene restricciones para vehículos de cierto tonelaje. Se planeaba poner más arboleado. El detalle fue que los vecinos, por lo que habían pasado con la experiencia que tuvieron, que eran puros ficus, que ya tenían años, les levantaban la banqueta, no daban este sol y le generaban mucha tierra. La inversión para la pavimentación de ambas calles es de casi seis millones de pesos. Además, Zapab realizó obras de descargas de drenaje por un poco más de 680 mil pesos en esta calle que ya está abierta la circulación. Antonio Marún confirmó que el sentido de circulación precisamente por lo pronto permanecerá así, pues además de la eficacia vial, la mayoría apoya que permanezca así el sentido. Es una situación que fue a mi manera de ver de muy pocas personas, que yo fue lo que le dije, no es capricho ni de una parte ni de un servidor. Es un tema que dé fluidez a las calles. Hay más tráfico por la calle Miguel Hidalgo, lo cual también ayuda a que los vecinos comerciantes de aquí de la zona tengan más concurrencia vehicular y la gente pueda ver que tienen también sus negocios. Y el 80% de la gente está de acuerdo con cómo está la circulación. Ya con la calle modernizada, ya con la calle ya atendida, poder ver y que vean qué es lo mejor. Bueno, aquí queda la pregunta. ¿Tú qué opinas sobre este tipo de obras en tu ciudad, en tu localidad? ¿Es prioritario? ¿Se están atendiendo las necesidades? Uno de los vecinos de la calle Obregón nos manifestaba su satisfacción de que ya se haya terminado la obra. Por otro lado, una persona nos mencionaba sobre el desnivel para el paso del agua porque menciona, asegura, que hay encharcamientos. Sin embargo, el director de infraestructura, Celestino Ortega, afirmó que dará una supervisión final para revisar si hay que reparar algo con el mismo contratista antes de entregar oficialmente la obra. Es maravilla. En que me sube el precio de la casa. No la comodidad principal, es la comodidad de la calle. La obra está muy bien, pero el comentario que estamos haciendo entre vecinos, que la corriente del agua se estanca varios lados aquí, más adelante, al centro más alto y así, las pendientes hacia los lados y nunca se nos ha inundado. Y sucede que cuando ya lavamos, oh sorpresa, el agua no se va, se estanca, hay que barrerla hacia la coladera. Ya se les avisó a los que le dijimos al ingeniero, ¿verdad? Y dijo, no, sí se va, sí se va el agua. Y ahora vámonos para la comunidad de Silva, también de San Francisco del Rincón, pues ahí también ya se está instalando el drenaje. Son un poco más de 190 metros de línea de tubería. Aquí mencionan que ya tenían mucho tiempo que se había solicitado por los habitantes de la comunidad. Son la instalación incluso de seis pozos de visita. Los trabajos están contemplando una inversión de poco más de 540 mil pesos, el 63% aportado por los mismos habitantes. El resto fue el municipio de Zapaf. Y ahora sea purísima, la comunidad de Potrerillos, más conocida como Guanajal, está siendo atendida actualmente. Pues arrancaron una obra de pavimentación de la calle Real, que tendrá 200 metros lineales de banqueta. También se rehabilitaron el área ciclista de la calle Faja de Oro, solicitada por los habitantes, que son más de 2,150 en esta comunidad. Afirmaron que no solo beneficiará a los pequeños de sus escuelas y los trabajadores de la comunidad, sino a vecinos del estado de Jalisco, que conectan directamente con el municipio. Además, se entregó la ampliación de un cuarto donde 35 personas serán beneficiadas. Poco más de un millón 600 mil pesos supone la inversión que se está aplicando en esta comunidad. Y hay una nueva exposición en el Archivo Histórico de San Francisco del Rincón, la muestra fotográfica del pasado reciente de esta ciudad, la ciudad que se nos va. Aquí nos lo cuenta Edson. Adelante Edson. Así es, Alex. Fue inaugurada en el Archivo Histórico de San Francisco del Rincón la exposición de fotografía La ciudad que se nos va, tomadas por Omar López Aguirre, donde a través de imágenes capturadas desde hace 20 años afirmó que trata de transportarnos al San Francisco que ha cambiado paso a paso, mostrando cómo está creciendo y desarrollándose en la actualidad. Con melancolía y recuerdos que traen estas fotografías, se pueden mantener las memorias de la ciudad que dejan sus mejores años de esa época. Monumentos, carreteras, personas y más. Esta exposición podrás conocerla hasta principios de marzo. Somos de aquí. Y al observarlas, me hizo identificarme con varios lugares. Muchos se han transformado y otros edificios ya no están. ¿A poco no, Alex? Así es, Edson. Yo también recuerdo muchos lugares que actualmente ya están muy distintos. Bueno, pues muchísimas gracias a ti y a todos los que nos miran diariamente en Rinconexión. Comparte esta transmisión con todos. Hacemos equipo para traerte la información más relevante de la región del Rincón. Oye, estás muy bien informado. Nos vemos mañana con más noticias. Adiós. Uno de cada cuatro mexicanos padecen hipertensión arterial y la mitad de ellos desconocen que tienen esta enfermedad, que puede tener consecuencias muy graves. Entre ellas, los ataques cardíacos, derrames cerebrales y problemas crónicos en los riñones. Son poco claras las causas de la hipertensión. Pero el sobrepeso, la diabetes, el exceso de sal y alcohol, así como la predisposición genética, aumentan el riesgo de padecerla. Por eso, es importante medirte la presión regularmente y acudir a tu médico cuando notes cualquier alteración. Pero también es esencial tomar los buenos hábitos alimenticios y ejercicios como un estilo de vida.